También hay una pregunta de Juan que va más relacionado a cómo detectar el cáncer de hígado. Es muy simple, con una ecografía que no es invasivo se puede identificar si un paciente tiene una lesión que potencialmente puede ser un cáncer hepático, pero no nos tenemos que hacer ecografías todos los ciudadanos, todos los días. Esto está muy bien caracterizado, que es una ecografía cada seis meses en la gente que tiene riesgo. Gracias.